Hola familia, el día de hoy estoy de vuelta en el supermercado porque vine a comprar algunas cosas para preparar algo delicioso, saludable y sobre todo económico para el almuerzo, así que acompáñenme. Hola familia, ya estamos de vuelta por aquí, me vine a un lugar más alejado para no incomodar a nadie, pero miren, ya compramos lechuga, un poco de espinaca, esto nunca puede faltar. Muchas gracias. Compramos medio de tortilla, el kilo creo que está a 12 pesos, así que nos vendieron medio kilo, está excelente. También agarramos un pepino, dos jitomates y por último una pechuga de pollo, esta pesó alrededor de 800 gramos. Agua, por favor. Bueno familia, ya estamos de nuevo en casa, así que vamos a cocinar. Lo siento. ¡Hey! Aquí ya tengo todos mis ingredientes lavados y desinfectados, también mi pechuga de pollo. Vamos a comenzar quitándole todo el pellejo a nuestra pechuga y la haremos en filete. En la parte del medio iremos cortando para separar toda la carne del hueso. Ten mucho cuidado al momento de hacer esto, ya que te puedes cortar. Nos debe de quedar más o menos así. Y así nos quedamos con ambas pechugas de pollo. Estas las puedes filetear para hacer trozos más delgados y pequeños. Cambia tu tabla y tu cuchillo o lávalos. También lávate muy bien las manos para evitar una contaminación cruzada. Vamos a cortar nuestra lechuga y nuestra espinaca con las manos. También lo puedes hacer con el cuchillo, pero esto hace que se oxiden más rápido. Y los llevaremos a nuestra ensaladera. Ahora vamos a cortar nuestros tomates. A estos vamos a quitarle las semillas y nos quedarían así. Ahora vamos a cortarlos en julianas. Y los llevaremos a nuestra ensaladera. Por último vamos a picar nuestro pepino. A este le quitaremos las puntas. Vamos a pelarlo. Lo cortaremos por la mitad. Sacaremos las semillas. Ya que nuestro pepino esté todo cortado, agregamos a nuestra ensaladera y revolvemos bien. Ahora vamos a marinar nuestras pechugas de pollo con un poco de sal, pimienta negra recién molida. Y si tienes en casa un poco de perejil, también puedes utilizar tomillo u orégano. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite, puede ser de oliva o regular. Y vamos a llevar nuestras pechugas de pollo. Y ahora sí familia, la parte más divertida del día, vamos a comer. Vamos a servirnos una buena cantidad de nuestra ensalada. También vamos a agregar nuestra pechuga de pollo. Y si tienes en casa lo puedes acompañar con una vinagreta o solamente con jugo de limón y un poco de sal y pimienta. Y listo familia, así nos queda este delicioso platillo. La verdad que está muy completo, muy saludable y sobre todo económico. Nosotros somos tres personas en casita, dos adultos y un niño. Y comimos bastante bien. La verdad es que cuatro personas pueden comer muy bien aquí. Ya completándolo con un poco de tortilla. Nos gastamos la cantidad de 104 pesitos. Y dirás, pero es que te pasaste por 4 pesos. Calma, calma. En la receta pasada nos gastamos 96 pesitos, así que nos quedaban 4 pesitos a favor. Los cuales claramente íbamos a aprovechar. Y sin más que decir, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós.